Tengo entendido que desde que se fundó el Churruca Vizca no había habido ninguna gran modificación, dígame jefe, nada, ¿no? Ni un clavo, ¿no? No, no, nada. Bueno, ni un clavo, como siempre. Pero bueno, acá estamos poniendo lo que hay que poner para ayudar esto. Esto, mi idea y mi gran ideal, que así como cuando alguien habla, qué sé yo, del corazón se imagina al Favaloro y cuando se imagina por ahí de rehabilitación o alguna otra cosa se imagina, no sé, el Fleni. Yo quiero convertir a esto en un gran hospital de agudos porque realmente creo que tienen el capital humano para convertir al Churruca en un gran hospital de agudos y vamos a refuncionalizarlo completo. Completo. En definitiva, cosas tan diferentes, pero todas cosas al mismo tiempo. en un tiempo que construyen una Argentina diversa y que atiende a todos. A nuestros policías que hacen la seguridad, a nuestros pueblos originarios que hacen a nuestra identidad, a la Patagonia que hace a nuestra soberanía e integridad territorial, a nuestra Universidad Nacional de La Plata que hace al conocimiento, a la ciencia y a la tecnología. Un gobierno y un modelo y un proyecto que tiene precisamente esta articulación de ideas, esta articulación de trabajo, de gestión y de gestión los 365 días del año. Hay que seguir poniéndole onda, hay que seguir poniéndole trabajo, esfuerzo, coherencia, mucha coherencia y mucha honestidad intelectual para poder seguir trabajando fuertemente por la República Argentina. Y esto es lo que digo yo siempre a todos y cada uno de los hombres y mujeres que me acompañan y a todos y cada uno de los argentinos. Necesitamos, necesitamos del esfuerzo de todos, necesitamos de la unidad nacional como lo decía el otro día cuando fui a festejar con los entrerrianos los 200 años de Paraná o con los cordobeses cuando fui a festejar los 400 años de la Universidad Nacional de Córdoba. Mucha unidad, mucho trabajo, mucha gestión. Porque hubo mucha desunión sobre la cual se trabajó y se pivoteó precisamente para llevarnos al lugar que nos llevaron y al lugar a donde no queremos volver y donde no vamos a volver porque queremos seguir trabajando, construyendo por venir. ¿Qué es lo que estamos haciendo?